Cotobrús entró este 17 de junio en la historia. Se convirtió en la primera municipalidad de la región brunca en firmar un convenio de bienestar animal, una alianza con CENASA. Le voy a ser sincero, realmente vengo muy contento de la actividad que tuvimos hoy en Cotobrús. Fue una actividad muy bonita con la participación de regidores, del señor alcalde, de organizaciones de protección animal. En un esfuerzo que venimos haciendo en conjunto con las municipalidades del país para lograr aspectos de coordinación y principalmente lograr que las municipalidades se integren de lleno con comisiones en los aspectos que tienen que ver con el bienestar animal. CENASA tiene, para decirlo de alguna manera, la rectoría en este campo, pero es imposible para el CENASA poder cubrir todos los aspectos que tienen que ver con la protección y el bienestar de los animales, principalmente cuando hablamos de perritos y gatos. Y en ese sentido, el apoyo que podamos tener a través de estos convenios con las municipalidades hace que esto sea fundamental. Una muestra de la empatía de este gobierno local, que no solo es el primero de la región, sino que se comprometen a dar un paso, que aunque sea novedoso, lo hacen con un gran compromiso. Y creo yo que también pensando en el impacto que van a generar tanto en los animalitos de toda la región como en las personas, porque sabemos que ese es un tema de una sola salud. Para nosotros es una celebración, la verdad, es una celebración porque es alzar la mano por aquellas poblaciones vulnerables que necesitan también que los hagamos parte de la protección y de visibilizarlos dentro de los programas y la sociedad en general. Básicamente es un gobierno local que se anima hoy, valiente a tomar la decisión de aportar su trabajo, de dedicar parte de su trabajo al bienestar de los animales y con ello no solo los animales, como lo venían mencionando, un tema de salud pública y de salud en general. La firma del convenio tiene grandes alcances y con beneficios importantes. Es un compromiso de las dos partes en generar proyectos para mejorar no solo la salud de los animales de compañía, sino también el tema de tenencia responsable, el tema de cumplimiento de la vigencia, de la legislación que tenemos ahorita que muchas personas no lo cumplen. ¿Y qué pasa? Que la tenencia responsable no es solo que el animalito esté mal, es que los animales enfermos, bueno, son animales sintientes, son animales, verdad, que tienen procesos cognitivos, que pueden sentir dolor, placer, miedo, angustia, verdad, entonces lo hacemos por el sentido de la importancia de los animales, pero también porque los animalitos que están mal cuidados transmiten enfermedades al ser humano. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica tenemos más de 90 niños ciegos por el tema toxocaracanis, que es la caquilla que está, los parácitos que está en la caquilla de los perros, verdad, en algunos perros enfermos, entonces no es solo un impacto que va a llevarse a los animales, sino es un impacto que va más allá, que incluye la misma comunidad, y que esperamos que a través de estos procesos los vínculos entre las personas y los animales sean más fuertes, más cercanos, pero también más sanos. El trabajo que se realiza con las municipalidades es de gran valor, según la Dirección General de Senasa. Un trabajo muy estrecho de coordinación y amarre entre el sector municipal y el Senasa, en beneficio de la protección de los animales, en beneficio de la protección de algo que es muy importante, como es tener a nuestros animales debidamente protegidos. Y aquí hay un aspecto que vale apenas resaltar. Hoy decía nuestra compañera Ileana en la municipalidad, de que en la medida en que nosotros tengamos la capacidad de tener animales sanos, en esa misma medida vamos a tener seres humanos sanos. Es el concepto que se habla en el mundo de una sola salud, porque recordemos que un porcentaje altísimo de las enfermedades de los seres humanos se transmiten a través de los animales. Y en la medida que tengamos esos animales protegidos, en la medida que estén vacunados, que estén captrados para evitar la multiplicación, que haya control y supervisión sobre ellos, en esa misma medida estamos protegiendo a los seres humanos, principalmente por esa estrecha relación que hay entre los seres humanos y los animales. Tras la firma con Cotobrus, el mensaje va para el resto de municipalidades del sur, para que se matriculen con iniciativas de ese calibre. Pues instamos al resto de los gobiernos locales de nuestra región brunca, a nuestra querida región brunca, a que también se animen a ingresar, a meterse de lleno en estos convenios, que definitivamente van a traer beneficios para las comunidades, para los animales, para todos en general. Con la firma de este viernes, son 15 convenios de este tipo que entraron en vigencia a nivel nacional.